Haripol, hola. Continuamos con el Upa Esambrita, el Nectar de la Instrucción. Texto 5, donde Rupa Goswami habla de que hay tres tipos de devotos. El canista adhikari, Madhyan adhikari, Utama adhikari. El canista adhikari es el devoto de tercera categoría. ¿Verdad? Es un devoto materialista que piensa que solamente el Dios que él adora es el existente cuando no comprende realmente que la verdad absoluta tiene muchas manifestaciones. Y él cree que su templo o su lugar de adoración es el único lugar sagrado y no considera que su corazón puede ser también un lugar sagrado y el corazón de todas las entidades vivientes. Bueno, este es un canista adhikari, un devoto de tercera clase. Un devoto de mediana clase es un Madhyan adhikari. La palabra Madhyan significa medio. Entonces es un devoto que comprende sobre las Escrituras, sabe que el Señor Supremo está en todos los corazones y en todas partes y que debe considerar todo sagrado. Pero no ha desarrollado todavía plena conciencia de Krishna y está en el proceso y está todavía viendo cómo eliminar sus anartas o malos hábitos. Y está el uttama adhikari, el devoto de primera clase, que ve todo relacionado con Krishna. Es un devoto puro, está experimentando prema. Y es una persona que realmente, aunque esté en un cuerpo físico, no está viendo las cosas desde el ángulo material. Y este devoto, para poder predicar, tiene que bajar a la plataforma de Madhyan adhikari. Y aquí está una traducción de Sila Naraya Maharaj con relación al tema. Lo que le acabé de narrar es una traducción que leí de Sila Prabhupada en el UPA de Samrita. Ellos dos grandes Vajnavas que vinieron a Occidente a dar la conciencia de Krishna. Prabhupada vino primero, después vino Sila Naraya Maharaj. Nos están explicando estos temas tan interesantes, de manera sublime. Entonces aquí Sila Naraya Maharaj dice, el que pronuncia el Krishna Nan, o sea el nombre de Krishna, aunque sea una vez exclamando, Oh Krishna, es un devoto neófito, un canista adhikari. Debe considerársele como un miembro de la familia y respetarle en silencio. Solo con que una persona pronuncie el nombre de Krishna ya empieza en la plataforma de canista adhikari. Acuérdense que todas las plataformas tienen varios rangos, ¿verdad? El que ha comprendido plenamente el principio del Krishna, o sea de la iniciación con el maestro espiritual fidedino, ha aceptado iniciación de un guru cualificado y practica Vayan de Bhagavan, o sea recuerda a Bhagavan, al Señor Supremo, de acuerdo con las convenciones de la línea de los devotos Vaishnavas, o sea devotos de Vishnu, es un devoto Madhyam Arhikari, un devoto medio. Se debe respetar a ese devoto que está dotado con la comprensión correcta de la realidad y la ilusión ofreciendo pranam, ofreciendo reverencia. Al primero se le ofrece reverencia mental al canista adhikari, al segundo se le ofrece reverencia física. Aquel que es experto en la ciencia del Vayan, o sea de la práctica y la meditación en el Señor Supremo, que se describe en el Srimabhagavatam y otras escrituras reveladas, Vaishnavas, y ejecuta el Vayan exclusivo de Sikrishna, es un devoto Mahavagava, un devoto de primera clase que está en el plano liberado. Debido a su constante absorción en Sikrishna, el corazón puro de ese devoto está libre de las faltas, como por ejemplo la tendencia a criticar a los demás, uno de los síntomas básicos, no escucharemos crítica de una persona de ese rango o de ese nivel. Él es experto en practicar Vayan, porque cuando lo practica, recuerda a Radha y Krishna y sus pasatiempos automáticamente, es decir, mentalmente ofrece servicio manasa seva, o sea, servicio mental, a los pies del otro Radha y Krishna, que toman lugar durante los ocho sectores del día Astakakaliyakrishna. Esto del Astakakaliyakrishna, Bhakti Vinokta Kuru lo explica en un libro que da instrucciones de cómo realizar correctamente el canto del santo nombre. Entonces, dice aquí Silana Ramahara, reconociéndolo como un devoto muy elevado, poseedor de un corazón establecido en el sentimiento de servicio emocional, hacia Radha y Krishna, anhelado, se le debe honrar ofreciéndole Dandava Pranam, o sea, Pranista, servicio, ofrecerle un respeto mental, verbal y físico, haciéndole preguntas relevantes y ofreciendo servicio constantemente con amor y devoción. Entonces aquí estamos viendo las tres categorías de devotos. En este mundo de tres dimensiones, las cosas se clasifican en tres, ¿verdad? Por ejemplo, se habla de las tres modalidades de la naturaleza material, ignorancia, pasión y bondad. Se hablan de las tres clases sociales, de los tres colores primarios. Cuando se arma un acorde en la música, se usa, se le llama acorde de triada, que es de la tónica, o sea, la primera nota, la tercera nota y la quinta nota. Entonces, el tres es muy usado. Entonces aquí se están aplicando las tres categorías de devotos. Hay personas que dicen, bueno, pero si esta persona está practicando la conciencia de Krishna, ¿por qué tiene malos hábitos? Porque no ha podido superar ciertas condiciones. Un canista de Icari es un devoto materialista. Es un devoto que su fe no está firme. Es un devoto que su fe puede cambiar. Hoy puede ser budista, mañana puede ser cristiano, pasado mañana puede ser ateo, inclusive. Porque mire, un canista de Icari funciona en base a la persuasión, no a la convicción. Y eso lo podemos ver, que ocurre esas tres categorías de devotos en todas las religiones. Imagínense. Imagínense lo de la gente del Islam. Los canistas de Icari en este caso son aquellos que inclusive se flagelan o usan bombas para destruirse y destruir a los otros. Por eso es típico canista de Icari en esa religión. Porque ahí debe haber, yo no conozco mucho sobre esa creencia, pero ahí debe haber devotos puros también de Allah. De hecho, los sufis son más místicos. Entonces, resulta que en el cristianismo también podemos ver la categoría de canista de Icari, ¿verdad? Porque se acercan siempre a Dios y igual nos pasa a los Hare Krishnas que nos acercamos a Dios pidiéndoles beneficio material. Por ejemplo, acabé de encontrarme aquí un mantra para Durga Devi, para aquellos que quieren beneficio material, porque el proceso es paulatino, ¿verdad? Dice, Dan Deji Rupan, Deji Rupan, Vati Vayan, Deji, Oh, adorable Madre Durga, Devi, por favor, dame riqueza, fama, una buena pareja y toda fortuna material. Entonces, la cultura védica se contempla. Información para las tres categorías de devotos. Un devoto se debe entender que es una persona que busca el beneficio de la supremacía, ya sea a través de los semidioses o a través del Señor Supremo mismo. Porque inclusive, el devoto de primera clase, ¿qué es lo que busca? Busca el beneficio del amor por el Señor Supremo. Entonces, no quiere otra cosa más que amor, pero es un beneficio también. Entonces, el devoto de tercera clase, como dije, es un devoto materialista. El devoto de segunda clase es un devoto que comprende parte de la escritura o comprende toda la escritura. Acuérdense que son diferentes niveles de canistas, de madia y de utama, ¿verdad? O sea, hay canista, canista, canista a términos medios, canista mezclado con madia, hay madia, hay madia a término medio, madia mezclado con utama. Entonces, un madia conoce las escrituras, se ha iniciado con un maestro espiritual, tu alfide digno, ha tomado dixa, ¿verdad? Se le ha dado el cordón sagrado, con ese cordón se le da un mantra para la liberación, que es el Brahma Gayatri. Pero a nosotros, los Vaisnavas, también nos dan el Guru Gayatri, el Shaitanya Gayatri, para que lo cantemos con el cordón, el Kamagayatri, el Krishna Gayatri, ¿ves? Y así, nos dan varios Gayatri para conectarnos con la supremacía, con el Señor Supremo. Entonces, un madia y un utama, tiene dixa, ¿verdad? Ve al Señor en el templo y teóricamente, también ve al Señor en todos otros lugares, en el corazón de todas las entidades vivientes, en los diferentes templos, iglesia, mezquita, y lugares donde se adora al Señor Supremo. busca la manera de respetar a los demás, no entra en conflictos teológicos con otras personas. Ese es un síntoma de un madia. Y un utama, y un ikari, es aquella persona que está ya libre. Entonces, él ve al Señor Supremo en todas partes y él ve que todas las entidades vivientes le están sirviendo a Krishna. Chaitanya Vaprabhu dice, yo destruyo a aquella persona que le hace daño a mis devotos. Y hay un punto y después dice, todas las entidades vivientes son mis devotos. Entonces, un utama, ikari, no ve diferencia física. Para un utama, ikari, un comedor de perro, un brahmana, un sudra, o un brahmana, o una persona letrada, o no letrada, o sea, una planta, una bacteria, un insecto, un perro, un gato, lo que sea, él ve la entidad viviente, o sea, el ser dentro del corazón. Esa es una de las posiciones del utama, ikari. Y el utama, ikari, que está al nivel de la conciencia de Rada y Krishna, con servicio amoroso por Rada y Krishna, en la línea de Rupa, o Swami, ve a Rada y Krishna en su corazón. Cuando él está ejecutando vayan, cuando está cantando el santo nombre, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, él está viendo a Rada y Krishna. Llegan al punto que internamente los ven, no es que solamente lo piensan, ¿verdad? Porque uno puede pensar, mientras está cantando el santo nombre, pensar en las actividades del señor Krishna, cuando él pelea con Kalija, cuando mata a Vrta Sura, o cuando hay encuentros amorosos con Rada, que se encuentra con las Gopis, en este Rada Kunda, en el Siamakunda, cuando se construyen estos lagos, la historia es de la colina de Gop, ¿verdad? Hay muchos lilas que uno se puede aprender, ¿verdad? Relacionado a Krishna y cuando está cantando sus rondas o sus cuentas, el Mahamantra Hare Krishna, uno puede estar recordando esos pasatiempos, ¿verdad? Llevando a la memoria eso. Pero, todavía es una cuestión mecánica. Pero el Uttama Adikari se le revela todo eso sin ningún esfuerzo porque ya ellos están viviendo en esa plataforma. Entonces, aquí he hablado algo de lo que sí la Rupa Goswami explica sobre las diferentes clases de devotos y espero que nosotros podamos llegar a Uttama Adikari. Sería excelente, es una bendición grandísima. Sí, ahora que uno está en la plataforma neófita, ¿verdad? Todo uno experimenta una sensación muy agradable al estar en contacto con este conocimiento y con este proceso. me imagino cómo será llegar a esa plataforma libre de la contaminación material y con prema, o sea, con amor puro por el Señor Supremo. Bueno, me despido con el arma de Kali Yuga, el arma de la liberación, el arma que te va a ayudar a desarrollar amor puro por Dios, Krishna en particular. ¿ when parece que usted utiliza Gracias.